Por quererte mujer con tanto anhelo Por mi afán de adorarte como a dios Ahora soy infeliz y el mismo cielo Puso un mundo de olvido entre los dos Lloro, me arrodillo, canto y rezo Ante un Cristo que me tiene que juzgar Para ver si por medio de todo estoy Manda un ángel que me venga a consolar Aunque el pecho de piedra me taladre Esta pena terrible, tan atroz Yo te habré de creer como a mi madre Y a la vez adorarte como a dios Yo me arrodillo, canto y rezo Ante un Cristo que me tiene que juzgar Para ver si por medio de todo estoy Manda un ángel que me venga a consolar Manda un ángel que me venga a consolar Manda un ángel que me venga a consolar